Ambato es la cuna de 157 hombres y mujeres ilustres que han hecho la historia de esta hermosa ciudad. En esta oportunidad, permítanme hablar de cuatro de estas personalidades. Alfonso Troya, industrial, una persona que en su tiempo miró el mundo de otra manera. Y lo primero que hizo fue instalar una fábrica de cerveza en su propiedad que estaba ubicado en las actuales calles Sucre y Francisco Bloch. Allí esta cervecería fue la primera del Ecuador. Lamentablemente no duró mucho tiempo, pero después vino otra industria de este personaje ambateño. La fructisoda, la cola de los ambateños. Realmente quien no había tomado una fructisoda no podía sentirse ambateño. Pero no solamente paró en esto, sino que es el autor del monumento a Juan Montalvo que se levanta en el parque del mismo nombre. Todo esto hizo Alfonso Troya. Pero otro gran personaje que lo recuerdo ampliamente, Don Luis Vivero. Él viene desde Otavalo y aquí hace que florezca la industria hotelera. ¿Quién no habla? ¿Quién no conocía en esa época? El Hotel Vivero. El mejor de la ciudad de Ambato. Ubicado en las actuales calles Mera y Ceballos. Pero también, hombre de visión política, participa siendo consejero de la provincia de Tunguragua, concejal de la ciudad de Ambato, miembro del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, una verdadera personalidad en el mundo de los ambateños. Y vayamos a la educación. Y en la educación tenemos a Don Celio Aníbal Saltos. Don Celio, un profesor de matemáticas extraordinario. Un profesor connotado. Que tiene la visión para el año de 1948-49 de crear una escuela de su propiedad. El Centro Escolar Ecuador. Que comenzó funcionando en la actual calle Bolívar y Francisco Flor. Pero después, pasaron a la calle Rocafuerte. Y fue allí en donde se educó la mayor parte de ambateños. ¡Qué calidad de profesores! En quinto grado, vaya que tuvimos un extraordinario profesor. El señor José León de Serra. Y en sexto grado, Don Celio Aníbal Saltos en matemáticas. Que es un pilar de la educación en Tunguragua. Con este Centro Escolar Ecuador. Que ha procreado a varias generaciones de ambateños. Que hoy están ocupando puestos de una importancia realmente extraordinarios. Y hace un momento, hablaba de José León de Serra. No es ambateño el que nace aquí, sino también es ambateño el que, viniendo de fuera, entrega su alma, corazón y vida por algo que es lo que le apasiona. En este caso de Don José León de Serra, la educación. Lo recuerdo a Don José León de Serra con su Instituto de Taquigrafía y Mecanografía en los altos del almacén de Víctor Hugo Viedo. En las calles Bolívar, entre Luisa Martínez y La Lama. Frente al Teatro La Lama. Allí aprendí algo de taquigrafía, algo de mecanografía. Con este brillante profesor. Aparte de clases, qué genio de maestro. La letra también entra exigiendo. Entra haciéndose respetar. Y quién no le tenía respeto y miedo a Don José León de Serra. Y después, funda su escuela particular en el barrio Miraflores, el Instituto León de Serra. Que ha dado también lustre y gloria a un vato. ¿Cuánta gente no ha salido de León de Serra? Y realmente hoy son pilares en varios campos, en varias disciplinas del saber humano. Recordar es vivir. He querido rendir este homenaje a estos cuatro personajes de la ciudad de Ambato.